Trabajar en el confinamiento ha sido complicado. Yo creo que nos hemos acostumbrado todos, no solo en Errico Taldea, pero también en el ámbito laboral, pero también en el ámbito familiar, o incluso con tus amigos a las videoconferencias, a otra forma de relacionarte y también a otra forma de trabajar. En el ámbito de la vida, en la vida de los artistas, pero en el mundo del artista es un espacio. Y, en la vida, se ha sido un espacio para que se quede un espacio. Hemos mucho esfuerzo por intentar que saliera algo, intentar llegar a la gente, y más estando en una situación en la que estábamos sufriendo. De incertidumbre, de no saber. Hicimos lo que pudimos, pero fue bastante agotado. El corazón, al final, te decía que iba a haber algo, pero la gran responsabilidad que teníamos todos era de no hacer nada. En casa, pues, hacíamos videollamadas, nos juntábamos un poco, pues al ir del confinamiento en el que estábamos y pensar que pudiésemos organizar unas fiestas de basauri normales, pues te hacía evadir un poco lo que estábamos viviendo en ese momento. Pero bueno, duro también, porque finalmente veíamos que iba a ser reinviable. Fue muy complicado. Todavía se me hace un nudo de la garganta, acordándonos de lo que pasamos en ese momento. Fueron momentos de, bueno, pues de mucha… iba a decir improvisación, pero venía algo nuevo, teníamos que adaptarnos a la situación. Y bueno, el día a día eran situaciones nuevas, afrontar la pandemia con todo lo que yo supuso en ese momento. Y fue un momento complicado.